Hola, buenas tardes. Estamos en VEGAR. Soy Luis Luis Mercedes. Les voy a presentar esta furgoneta Sprinter 313. Es un vehículo de ocasión, matriculado en marzo de 2014, con 60.500 kilómetros. Es el modelo medio, techo elevado. El vehículo de serie viene con control de estabilidad, elevaduras eléctricos, 6 velocidades, bluetooth. Además, el vehículo trae como equipamiento opcional Blue Efficiency, sistema para mejorar el consumo del vehículo. Y también en la caja de carga. Viene con el suelo de madera. Como pueden ver, los paneles laterales también completos y la guía de sujeción en todo el lateral. Solamente decirles que, si necesitan más información, pueden contactar con nosotros. Mi nombre es Efren MacLeod y le ampliaremos toda la información. Gracias. Gracias. Gracias.